Entrevista por 10 Te presentamos una faceta única de personalidades destacadas de aquí, de allá y de todas partes y de actualidad Todos los domingos por Univisión Southwest Florida de 8 y media a 9 de la mañana ¡Suscríbete al canal! Los 440 nominados esta noche, ustedes y todos los fans pueden empezar a votar a través de la página oficial del Latino Music Hour por sus artistas favoritos Además recuerden que las siguientes 8 semanas son semanas intensas, llenas de música y entretenimiento Se viene una conferencia súper importante, 6, 7 y 8 de septiembre Los esperamos aquí, tendrá evento aquí en la ciudad de Miami El Latin Music Conference, un lugar importantísimo de negocios donde va a estar toda la industria de la música Artistas, músicos, productores Es una gran plataforma donde por supuesto todos ustedes están invitados Y los esperamos ahí para continuar, continuar esta reactivación del medio del entretenimiento Bueno, continuamos con más artistas, viene nuevo talento, nueva música, nuevos shows Recuerden que todas las fotos que están tomando de esta gala y de esta noche las pueden postear a través de social media Y además poner nuestro hashtag de la noche y durante todas estas semanas de evento Yo soy Colombia y Colombia plataforma de éxito Hashtag numeral yo soy latino y numeral plataforma, Colombia plataforma de éxito Recuerden que continuamos con mucho más Vamos, no paramos, ¿cierto? Continuamos con mucho más en este momento ¡Cristina! ¿Cómo estás? Tiempo sin verte No mentira, no Yo hace poquito te vi porque yo te sigo en OnlyFans Yo te sigo, mi amor Un saludo, por allá está Raycon Está por allá junto Allá está, un saludo para él Muy grato de estar aquí Muy contento Ruedado de tanto De tanta gente talentosa O bueno, de tanta gente, digamos Gracias por vestir Gracias por participar en este evento A todos los pegados A toda la gente que está aquí colada Gracias También son bienvenidos todos los colados y coladas ¿Dónde están los vacunados? ¿Dónde están los vacunados con Pfizer? Sinovac, Sinovac por este lado Moderna por este lado Hace tiempo no veía tanta silicona junta Muchas gracias Gracias a todos, de verdad A todos los cantantes y cantantas que están aquí ¿Cómo? Va a decir que usted es natural ¿Será natural de Colombia? No, verdad Muchas gracias a todos dos Y lo bueno es que todo el mundo está hablando Ay, ¿tenemos cámaras? Eso Enfócame, enfócame Eso así Bien sexy Gracias En este gran evento Latino Music Y le tenemos fe a este evento Le tengo tanta fe como se la tienen los reggaetoneros en el sexo Ustedes no han visto Nadie se tiene más fe que un reggaetonero en el sexo Esta noche te voy a dar mami Hasta el amanecer Y que tú sabes mami Que todo el día sin parar Mentirosos Nada más A los cinco minutos ya están poniendo espías Que no, que tú sabes baby Que yo no sé qué Para la gente que no sabe Para la gente que no sabe Que es reggaeton Reggaeton es como comer mango maduro Queda uno todo untado y no come nada Gracias también a todos los artistas populares y de despecho Que están por aquí Los veo Los veo al posto también Por ahí está Ay, ya al posto está ¿Quién? Está Sígueme, sígueme Adolescentes Cuando a mí me dijeron que venían adolescentes para acá Yo dije Pero cuando yo era niño Ellos eran adolescentes Entonces yo ya que vengo siendo Pero por ahí Por ahí ya están Los de adolescentes También tenemos al Yane Tenemos el Yane Por ahí debe estar sin camisa Él como que tiene un patrocinio con Yane se debería poner aquí Tatuar Coca-Cola Para que le salga Coca-Cola Porque ya está sin camisa Entonces No, gracias Un muy bonito el evento Gracias a todos Muy bonita Ustedes Démosle por favor Ahora Ah, pero tengo que decirlo en inglés Hello people Ah, no No, mejor en español Porque aquí hay mucha gente que no entiende inglés Sí Lo bueno Muchas gracias Porque se ve que aquí el distanciamiento social Súper bueno Todo el mundo está alejado Todo el mundo usando tapabocas Los que estamos aquí no vimos noticias pues Muchas gracias Muchas gracias a todos que se ve que ya estamos vinculados Entonces A continuación La categoría ¿Qué es? Aquí me digo ¿Cuál era la categoría? ¿Mejor qué? ¿Mejor qué? Ah, sí ¿Mejor? ¿Artista? ¿Artista? Ahora sí Con ustedes ¿Quién está fumando pues?